Hace dos años que están trabajando en este proyecto y nosotros llegamos y podemos ponerlo en marcha. Tuvimos varios problemas, pero lo adoramos. En lo que va del año fue un trabajo muy grande. Y vos, explicándole también, junto a tus compañeros, a los chicos de otros niveles, de otros cursos de la escuela, cómo es que funciona, qué es lo que hacen ustedes para poder tener en marcha. Sí, nosotros igual siempre vamos a varias demostraciones. Como tuvimos una rural en el aeroclub, también estuvimos aplicando cómo funciona el turbo reactor. Y es algo que también nos ayuda a tener una mejor defensa oral el día de mañana. Estuvimos trabajando con esta turbina hace poco, porque tenemos dos en realidad. Pero en la otra tuvimos varios problemas y no pudimos lograr ponerla en marcha. Así que, bueno, pusimos esto. Como alumna, ¿qué sentiste al ver que se puso en marcha? Algo por lo que vienen trabajando desde hace bastante. Sí, fue muy lindo poder concretar un proyecto y hacerlo todo en equipo, que los profes nos acompañen. Y nada, eso, fue una muy linda experiencia. Contame, ¿cómo fue esta experiencia que vivieron hoy, después de tanto trabajo, poner en marcha y sentir el rugir de este motor? Bueno, una experiencia interesante, porque se llevó trabajando hace muchos meses, digamos, todo el año en este proyecto. Y fue bastante complicado, pero tuvo bastantes ventajas y quedó muy bonito lo que salió ahora. Muy bien. Contame un poco cuál fue el trabajo, como docente también. ¿Han tenido realmente muchísimo trabajo para poner en marcha hoy este motorreactor? Y como profesor y ayudante de cátedra de otro profesor en la materia planta del poder 3, hace aproximadamente dos años que estamos trabajando en este proyecto. Tenemos dos turboreactores que pertenecían a un avión que fue dado de baja. Y bueno, me orgullo mucho que ellos, después de un año de trabajo, puedan ver los frutos y ponerlo en marcha, culminando la tarea que han realizado durante el transcurso del año lectivo. Pudo apreciar la potencia impresionante que tiene este reactor, que incluso a 30 metros de distancia movía los yuyos que estaban allá, como si fuera que estaba pasando en un bajón. Sí, igualmente están reducidas en RPM, el profesor la llevó a 15.000 RPM y en realidad llegan a 23.000 RPM estos turboreactores. Pero por seguridad de los alumnos tenemos que llevarla solamente a 15.000. Mario, se va a hacer la prueba ahora de puesta en marcha de esta turbina reactor que estamos viendo aquí y va a ser presenciada por los alumnos. Sí, buen día. Tenemos la oportunidad ya sobre el cierre del año de poder hacer esta pequeña demostración que es la puesta en funcionamiento de una turbina reactor de un avión que ya está desprogramado, que es el Morán. La turbina se llama Marboré y el modelo es la 6J, que es el último modelo que tuvo ese avión. Es un turboreactor puro, es un turboreactor de una sola etapa de compresión, con un compresor centrífugo, una cámara de combustión anular y un solo escalón de turbina. Es una turbina que genera unos 500 kilos de empuje, como pesa unos 500 kilos, y tiene una potencia equivalente en el orden de los 1.200 HP. Bueno, estamos aquí en un sector que ha sido diseñado precisamente para hacer este tipo de pruebas, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios. Tenemos el apoyo del área material Río Cuarto, que es invalorable. Todas estas cosas serían imposibles hacerlo sin el apoyo del área. Estamos muy en contacto, ellos nos brindan un apoyo que es incondicional para la formación de los chicos, ¿no? Bueno, sobre esta turbina se viene trabajando hace bastante tiempo, ¿no?, para poder ponerla en marcha en este banco como está hoy. Sí, el segundo año. Llevamos dos años trabajando porque hay que pensar que, digamos, se saca la turbina del avión y tuvo que construirse todo un banco para poder tomar las señales eléctricas, todo lo que es la gestión de motor, la gestión de combustible, las señales, y bueno, tener un monitoreo sobre el funcionamiento de la turbomáquina en un ambiente que no es un ambiente natural, ¿no?, como es el avión, sino en un ambiente de puesta de prueba, como es este, al aire libre y rodeado de chicos, de alumnos y de gente apasionada por el tema. Bueno, es un motor que levanta muchísimas revoluciones, ¿no? Y este motor tiene un tope de 23.000 vueltas. En la oportunidad no lo vamos a llevar a ese régimen, lo hemos limitado por cuestiones de seguridad, es solamente demostrativo lo que vamos a hacer, así que, bueno, lo tenemos limitado a cierta potencia. Bueno, vemos que todas las medidas de seguridad se han tomado para hacer esta prueba, han venido bomberos, ambulancias, y por sobre todas las cosas también la turbina está atada a tierra, ¿no? Sí, sí, las normas de seguridad en el ambiente aeronáutico es el ABC de todo, o sea, no hacemos nada si no cumplimos con las normativas de seguridad, eso lo tenemos como en el ADN, lo que somos, estamos en el ámbito aeronáutico. Bueno, para los alumnos es una experiencia realmente increíble el hecho de poder ver lo que habitualmente se ve en la teoría, en la práctica y presenciar el inicio, el arranque, el desarrollo de las vueltas y todo lo que es el procedimiento para poner en marcha. Sí, es increíble la motivación que uno logra en los alumnos a partir de proponer proyectos como este y poderlos llevar a cabo, poder ejecutarlos, tener los medios y tener el tiempo, y sobre todo el empeño que ponen los alumnos, que es lo que yo más rescato, o sea, tenemos un alumnado que es apasionado como uno, también como todos los docentes y todo lo que estamos acá en la escuela y en el área, que somos apasionados por esto y bueno, le ponemos muchas ganas y sobre todo ellos, ¿no? Y poder compatibilizar esto que tú decías de la teoría con la práctica, es como cerrar un círculo virtuoso, ¿no? Que los invita a investigar cada vez más. ¿Esta prueba cuántos segundos, minutos es lo que dura? Tenemos previsto hacer unos 3 a 5 puestas en marcha, dependiendo de la gente que tengamos presente hoy. La puesta en marcha es, o sea, o el procedimiento es el siguiente, los chicos van a dar una explicación para la gente, una explicación básica de qué se trata la turbina, de las normativas de seguridad que tienen que cumplir, lo que estén presentes, sobre las secuencias de puesta en marcha y los registros de monitoreo de la turbina. Y eso se va a repetir con distintos grupos. Así que, bueno, cada puesta en marcha yo estimo que va a durar en el orden de los 5 minutos, no más. Pero bueno, todo el proceso es como que nos va a llevar bastante más tiempo, ¿no? Bueno, además todos los alumnos con sordinas. Sí, por supuesto. Todos con sordinas, estamos todos preparados, listos para cuando el director lo disponga. Daniel, realmente una experiencia fantástica esta de que los alumnos puedan vivir esta experiencia de poner en marcha un turboreactor. La verdad, buenos días. La verdad que sí, es todo un logro para la institución, porque hace tiempo ya que, bueno, venimos planificando un equipo de docentes y el equipo directivo poder realizar la puesta en marcha de una turbina. Y ha llevado bastante tiempo, entre que se puso en óptimas condiciones, esta turbina fue previamente banqueada en Mendoza. Así que la gente de Mendoza nos ha dado un aporte significativo. La trasladamos desde aquí hasta Mendoza. Y bueno, allá le hicieron la puesta a punto en algunos detalles que nosotros no disponíamos. Cuando volvió, hubo que realizar aquí todo el banco de prueba, bueno, prever todas las medidas de seguridad correspondientes. Y llevó su tiempo, la verdad que llevó el esfuerzo de mucha gente, aún de docentes, que gestionaron la turbina y que hoy por hoy tal vez no están en la institución, pero que también tiene todo su mérito. Y bueno, es como que para la institución se constituye una instancia muy importante el día de hoy. Bueno, estamos viendo la presencia de alumnos avanzados y también alumnos del primer ciclo, o del ciclo básico, no sé bien cómo se le denomina, pero alumnos muy jovencitos que hace muy poco que han ingresado a la escuela. Totalmente. La idea es compartir con todos los chicos. Esta, digamos, puesta en marcha está coordinada por el profesor Mario García, en conjunto con los estudiantes de sexto año A de aeronáutica, quienes son los que van a dar todas las explicaciones al resto del estudiantado. Y la idea es esto, ¿no? Es difundir esto que es, digamos, el trabajo aeronáutico y tratar de que los chicos, desde primer año, conozcan lo que es tanto el trabajo de un técnico aviónico como el técnico aeronáutico y que vayan tomando posicionamiento y tomando conciencia de las tareas que ellos van a tener que realizar de la mejor manera. Es decir, con todas las medidas de seguridad posibles. Así que, la verdad, va a ser para nosotros una instancia muy importante. Estoy encargado de un servicio que dentro de la orgánica del área de material vivo cuarto está destinado a coordinar todas aquellas actividades que requiera el IPET 258 para, sobre todo, el equipamiento, recursos humanos, medidas de seguridad, bueno, todo lo que atañe a lo que nosotros podamos prestar apoyo desde todo el equipamiento que tenemos dentro de esta unidad que es de la Fuerza de la Argentina. Usted tiene una formación docente también, que eso también es influyente en esta coordinación y hace optimizar. Sí, gracias por preguntarlo porque muchas veces se nos ve solamente con el uniforme y la dependencia militar. Yo hace 35 años que estoy en la Fuerza Aérea y hace 20 años que soy docente. Es decir, fui a la universidad como cualquier ciudadano de este país y estudié e hice una carrera docente, primero un profesorado, después una licenciatura y eso me ha permitido también dar clases, que de hecho hasta el día de hoy soy profesor también de la institución, lo mismo que en los ámbitos universitarios. Y bueno, claro, justamente la superioridad ha entendido, el jefe del área de material vivo cuarto y el jefe de grupo mantenimiento de esta unidad militar, han entendido que en este cargo, en esta función, tener mi formación docente era como un plus para colaborar en todas las tareas. No obstante, en honor también a la verdad, quiero destacar que mis antecesores, que no tenían específicamente una formación docente, si muchos habían pasado como alumnos en la escuela del IP, de la escuela de la base, como les decimos, entonces ese también era un plus, porque había todo un corazoncito, toda una cuestión afectiva que ayudaba a que se armara una pareja y una coordinación lo más efectiva posible dentro de los escasos recursos que se tienen, teniendo en cuenta la crisis que vive este país, pero no obstante, todo lo que se dispone, la superioridad tiene la actitud de colaborar con la institución para que los alumnos tengan la mejor práctica didáctica posible. Lo de hoy ha sido realmente un logro, una satisfacción para todos. Sí, no, lo de hoy es, uno ve este momento, ve la fecha, 5 de diciembre de 2019, pero tenemos que retornarnos a 5 años atrás, cuando empezamos las gestiones con la 4ª Brigada Aérea, que encima fue destino donde yo estuve anteriormente y operaban estas máquinas que son los Moran Zunier. Entonces, allá hay personal con mucha experiencia, allá el sistema está desprogramado, para que lo sepan los que vean este vídeo, es decir, no vuelan en nuestro país, pero sí en el mundo, digamos. El Moran Zunier es un avión que todavía sigue volando en el mundo, y de hecho estos reactores siguen estando montados en aviones que están volando. Acá es una actividad didáctica y solo va a quedar acá en tierra, ¿no? Pero esto ocurrió hace 5 años y empezamos las gestiones, la disposición, obviamente, de esta unidad que no tenía una obligación directa para con nosotros, pero sin embargo, como la 4ª Brigada Aérea también tiene una escuela técnica como la nuestra, fue un intercambio entre docentes, de hecho viajaron desde allá, desde Mendoza, para colaborar con todo este armado, y bueno, y después todo el equipo docente que fue tomando las postas en estos 5 años, que hay profesores que hoy no están, y si están viendo estas imágenes, que también se sientan representados y partes de este logro, ¿no? Y después lo que les toca estar hoy, por ejemplo, concretamente, el ingeniero García, que creo que ya lo han entrevistado, y él es el protagonista hoy principal, porque le dio el broche de oro a todo lo que se venía trabajando hace 5 años. Bueno, una suma de voluntades y de trabajo de muchísima gente durante muchos años que logra optimizar la enseñanza para los jóvenes. Tal cual, justamente lo has dicho, porque lo fascinante de todo esto, cuando se pone en marcha un material de estas características, porque tengamos en cuenta que en la provincia de Córdoba solamente hay dos escuelas técnicas aeronáuticas, ¿no? La que está en Córdoba Capital, con sede en la Escuela de Aviación Militar, y nosotros al sur de la provincia. Entonces, esto es un hito enorme, que hoy un alumno, hay promociones que no han visto poner en marcha un reactor, un turbo reactor, un grupo motor propulsor de una aeronave, es decir, un avión, de una aeronave que vuela, ¿no? Entonces, eso es un hito enorme para estas generaciones. Ahora tenemos planificado hacer una segunda puesta en marcha donde van a venir el ciclo básico, es decir, alumnos de primero, segundo y tercer año de la institución, que ellos de alguna manera son el semillero, son los futuros técnicos aeronáuticos, les falta mucho camino todavía, entre 6 y 7 años, y 5 los de menos, pero sin embargo que los va a motivar para que vean a dónde se puede llegar con una proyección, un trabajo en equipo, mancomunado, y bueno, y sobre todo instituciones que en este caso las dos, las dos máximas responsables, es obviamente el IP258 por la conducción, los directivos, y también todo el apoyo que el área de matrimonio de Tío Cuarto ha dado permanentemente, de los 15 años que yo tengo destinado acá, he visto que ha sido toda la gestión, todos los jefes que han pasado han tenido esa actitud. Y bueno, y todo el personal militar subalterno, los suboficiales y civiles con una vasta experiencia y que muchos también ellos fueron egresados de esta escuela, y algunos son profesores hoy, también cada vez que se necesita algún detalle mínimo en lo técnico, siempre, no, para la escuela ahí estamos y contamos con ese apoyo, así que es un plus y una ventaja enorme.